¡Un ritmo! ¡Un ritmo! ¡Un ritmo! ¡Un ritmo! Y eso me constituto a mi tu forma de Nadie, nadie, nadie más Absolutamente nadie Nadie de Sara te grito A mis labios como tú ¡Adiós! ¡La llevarás! ¡Su obra! ¡Ensa más! ¡La, la, la! 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 ¡Ahhh! Siempre que pones así cuando me suenas Siempre que pones así diré que te haré Pero lo que todavía te no asimilas Es que yo te alumna y tu te voy a darme ¡Ensa más! ¡Ensa más! ¡Ensa más! la estima de la luna, como es mi más grande, como es mi fortuna. Óyeme, déjame muy bien lo que voy a decirte, nadie vive ni tu voz, ni tu boca, ni tu forma de quererlo, nadie, 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 absolutamente nada, nadie, 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 nadie